Tanto me quería Ya se olvidó, ya se olvidó Qué tristeza, no lo digo Solo por su amor Me da bronca, me da pena Como se olvidó en un segundo Control al super A todo lo que tuvimos Y el amor que me decía Deleite siempre Cuando estoy herida Me refugio en mis amigas Me traigo el baile con alcohol No me pierdo una salida Qué tristeza, no lo digo Solo por su amor Me da bronca, me da pena Como se olvidó en un segundo Control al super A todo lo que tuvimos Y el amor que me decía Deleite siempre Siempre cuando estoy herida Me refugio en mis amigas Me traigo el baile con alcohol No me pierdo una salida Bailo porque siempre me gustó La habitación Me emborracho Pa' olvidarme Que la suerte me dejó Salgo porque si me quedo en casa Solo piso Y llamarle Y preguntarle ¿Qué pasó? Yo no puedo avanzar Yo no puedo avanzar No two ¡Gracias!